Bueno, y precisamente tras esta denuncia, la primera fiscalía, usted lo tiene en imágenes, la especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, abrió una investigación preliminar contra Eduardo Aranaiza como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y alternativamente, cohecho activo específico en agravio del Estado. Imagínense, 48 horas después de su designación, la revelación de un audio y serios cuestionamientos. Nadie le ha visto.